Bueno, seguimos acá en el Salón del Automodel de Nueva York 2017 y esta vez estamos en el stand de la marca Ram Vamos a hacer un rápido repaso por todo el stand Iniciamos con esta Ram 2500 Power Wagon Esta es la que tiene el facelift, la parrilla más agresiva y vamos a mostrarles las diferentes versiones de Ram que están en exhibición en el Auto Show de Nueva York 2017 Esta es la 1500 doble cabina Aquí vemos una 1500 con mucho cromo, similar a la que se vende en Colombia En Colombia vemos la 2500 gasolina y diésel que es similar a la que estamos viendo en este momento Esta ya es una 3500 Aquí hay una 1500 también con el nuevo frontal Y la 1500 con motor EMI de 5.7 litros Que es similar también a la 2500 que se vende en Colombia Aunque esta ya tiene el facelift en su parrilla frontal Esta se ve espectacular con la parrilla negra Rines oscuros Rines oscuros Todos los premios que ha ganado Ram y sus pickups en Estados Unidos También hay 1500 Atrás vemos por ejemplo una adaptación que hacen para el mercado americano Y para cerrar Vamos a ver esta versión especial Supercargada de 6.2 litros Impresionante Este es el mismo motor De la Grand Cherokee Helcata Que vimos hace un rato Esta es la Rebel TRX Concept Así como cuando G presentó la Grand Cherokee Helcata El año pasado Pues esta es la Ram TRX Concept Que seguramente más adelante la marca comercializará Por ahora es solo un concept cabin Verla en el video o en fotos Es espectacular Pero ya verla en vivo es Sencillamente espectacular Tenemos los detalles Las luces Las llantas Las salidas Bueno esperamos les guste Sigan conectados con nosotros Redes sociales Facebook Twitter Instagram Arroba Autos de Primera Y los principales lanzamientos en el portal Autos de Primera.com Y los principales lanzamientos en el portal